Buenas tardes a todos. Jim, si quieres, se pasa dos minutitos. Tenemos ya 22 personas en el 21 admitidas. 22. Si te parece, arrancamos. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien. Yo lo primero que me gustaría es, como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, porque le dais sentido también al esfuerzo de organizar las actividades que vamos organizando. Los que ya conocéis, pues ya sabéis que tenemos la suerte de contar con Jim. Él va a seguir hablando sobre la ciencia de la abundancia. Él es de Massachusetts, siempre lo digo fatal, pero luego si no tú lo dices bien, Jim. Él es profesor en distintos sitios, tenéis aquí en la slide que está proyectando. Y sobre todo es un gran profesional y un amigo nuestro, yo digo, un simpatizante. Y nos aporta de manera completamente gratuita y voluntaria su tiempo y su conocimiento para compartirlo con nosotros. Con lo cual, muchísimas gracias, Jim. El otro día, los que estuvisteis, pues tuvisteis la suerte ya de escucharle. Y él tiene una teoría que también la llevan a la práctica. Según vayamos avanzando en las sesiones, nos irá contando en la aplicación práctica. O sea, que es una teoría que surge de la experimentación y que está alrededor de la ciencia de la abundancia. El otro día lo trató a nivel de individuo. Seguro que hoy nos hace así un pequeño recordatorio, Jim, para los que no estuvieran o para los que sí. Y bueno, pues hoy se va a centrar en la parte del equipo. Así que muchísimas gracias, Jim. Cuando quieras, te escuchamos con muchas ganas y con mucho interés. Perfecto, gracias. Y entiendo que tú y Fali van a estar viendo el chat para ver los comentarios que estamos... Sí, nosotros vamos a estar... Eso es, todas las preguntas. Gracias, Jim. Todas las preguntas que queráis hacer, os animamos y os invitamos a que las hagáis a través del chat. Por favor, mantened apagados los vídeos y el sonido para no interrumpir y también para quitar el consumo de ancho de banda. Y Jim, si al final cuando hagáis las preguntas alguien quiere coger la palabra, entonces la cogéis y también os animamos a través del chat a que participéis y hagáis todas las preguntas que queráis. Gracias, Jim. Perfecto. Pues bienvenido a todos sus mañanas, sus tardes, sus noches, sus amaneceres, donde estén en el mundo. Les agradecemos mucho la oportunidad y muy agradecidos a nuestra comunidad que nos ha invitado a participar aquí. ¿Quiénes estén nosotros? Cuando digo nosotros, quienes estamos haciendo, lo que les voy a compartir hoy es el Centro de Liderazgo y Tecnología de la OPM con Isabel y equipo, el ITD del OPM, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, donde soy asesor, la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde participo también. Soy profesor de la GADE Business School de Tecnológico de Monterrey en México y presidente del Instituto para Claridad Estratégica, Institute for Strategic Clarity, que está basado en todos estos países, donde estamos trabajando en el mapa. Entonces tenemos buena representación de lo que estamos compartiendo hoy con ustedes. Les recomiendo mucho ir a la liga que han compartido con ustedes y compartiremos después de esta, a la sesión anterior y esta, están grabados y nosotros entonces podemos... ¿Sí está grabado, no, Isabel? Creo que sí. Sí, sí, perdón, que estaba en silencio. Sí, sí, está grabado el anterior y estamos grabando este. Estará todo a disposición en el canal YouTube de la OPM. Perfecto. Entonces, lo que queremos compartir hoy, en la primera, es regresar un poco a la primera sesión. ¿Qué vimos? En la primera sesión vimos que hay una diferencia entre escasez y abundancia. Vimos que tienes una preferencia. Entonces hablamos de explorar un mundo, un universo, donde cuando empiezas a pensar que vas a estar con este grupo en este espacio y empiezas a, te empiezan a caer las energías. Empiezas a decir, ay, no sé si quiero ir, no tengo muchas ganas de ir. Y vemos la diferencia entre cuando llegué y cuando acabé y estoy peor. Este, con menos ganas, menos ideas, menos compromiso de estar con ese grupo. Me tengo que medicar de alguna forma, pero quiero no estar con ustedes, no haciendo esto. Versus la otra experiencia de me empiezo a emocionar, es de mayor entrega cuando ya empiezo a mayor compromiso, cuando empiezo a pensar en estar con este grupo y cuando acabo la sesión. Entonces la diferencia en cuando empezamos y acabamos, estoy mejor, tengo más ideas, estoy más emocional, más comprometido, este, más intención de servir y quiero seguir trabajando con ustedes. Entonces dijimos que hay una diferencia en nuestra experiencia y lo que sabemos en nuestro cuerpo y nuestra experiencia entre dos experiencias distintas, dos situaciones, dos contextos distintos. Entonces la pregunta es si tienes preferencia y la otra pregunta es qué porcentaje de tu vida pasas más hacia esta de escasez y falta entrega o compromiso y a este lado de mayor entrega y mayor compromiso, mayor emoción. Y la pregunta es si pasas tiempo por aquí, por qué si la preferencia es hacia más abundancia, más vibrancia, más vibration en la relación. Y dijimos pues así se tiene que hacer. Entonces la exploración es si es cierto que así tiene que ser o también podemos tener esa otra experiencia y cuáles son los impactos. Describimos en la gráfica a la izquierda en esa sesión el resultado de la encuesta que lo puedes tomar en el Institute for Strategic Clarity que es IS Clarity o IS Clarity.org. Puedes tomar la encuesta Agreement Cell Check, verificación de tu nivel de verificación de tu nivel de acuerdos y es la experiencia y la gráfica a la izquierda es un resultado del sondeo en de la encuesta en 125 países. Y lo que vemos es la gente refleja en su experiencia de escasez o abundancia una gran diferencia en su experiencia consigo mismo, el Cell, con el otro, cómo me relaciono con el grupo, cómo me relaciono con lo que se llama la naturaleza o el proceso de creatividad y con el espíritu o la fuente de creatividad. Y lo que vimos en las situaciones de escasez se reporta, se dice con mucha mayor frecuencia, me siento en lo que llamamos el círculo interior, que casi no me encuentro, no me ves, me puede reemplazar cualquier persona, solo nos enfocamos en los hechos y solo la única creatividad de lo ya recibido del anterior, del libro. Versus en la expresión del opuesto, cuando hay alto compromiso, cuando hay muchas ganas, cuando quiero seguir en esto, se reporta un alto nivel de relación conmigo mismo, estoy en lo abundante de mí, estoy aprendiendo a mi potencial, me apoya el otro, en la vulnerabilidad de buscar y encontrar lo mejor de lo mío, el potencial, buscamos la contribución única de todos sus talentos, en el proceso de creatividad estamos viendo potencial, posibilidades y el camino para manifestarlos y el resultado y aprendiendo sobre la marcha, está evolucionando, y la creatividad lo buscamos en todos lados, está en todas las personas, en todos los momentos, y es nada más buscarlo. Entonces los círculos nos dan reporte de las encuestas, una forma gráfica de representar los datos, es que hay una diferencia muy fuerte entre estas dos y se describe con esas cinco relaciones, y lo que encontramos muy interesante, repitiendo de la vez pasada, resumiendo, es que los círculos demuestran alta correlación entre las cinco relaciones, las formas de relacionarse con esa experiencia. Entonces cuando hay muy bajo nivel de yo, hay muy bajo nivel del otro grupo naturaleza y espíritu, y cuando hay muy alto nivel de una de las relaciones, hay de las otras. Y lo que eso nos enseña es, si quieres llegar a más abundancia versus escasez, tienes que hacer las cinco cosas a la vez, y la pregunta es cómo hacerlo. Lo que vimos, y aquí a la derecha, es que hay muchos grupos que ya hemos identificado que viven así, y han vivido así durante mucho tiempo. Hemos estudiado y identificado muchos, más de 400 que viven así, y a través de esto vemos cuántas personas en el mundo podrían estar viviendo así, y pensamos que ya son más de cientos de millones de personas que viven en acuerdos más hacia la abundancia versus escasez. Eso quiere decir que la mayoría de los grupos aún viven más hacia escasez en sus acuerdos, más en la experiencia del centro, de la encuesta, de los resultados de las cinco relaciones, pero hay muchísima gente que lleva décadas viviendo la otra forma. Entonces, la pregunta que nos presenta es, ¿qué están haciendo ahí para poder vivir desde esa experiencia de más abundancia todos los días en todo lo que hacen? ¿Y cuál es el impacto en sus resultados? Entonces, para acabar eso, lo que vimos es que si empezamos a conceptualizar que la experiencia que tienes, los resultados que tienes son resultado de las interacciones que tenemos, como ingenieros definimos el sistema como unos nodos interconectados, un sistema, una red, es cómo están interactuando estos nodos que determina la experiencia que tenemos y determina los resultados que producimos, el comportamiento del sistema. Estas interacciones, como están ligados estos dos nodos, estos nodos, es un acuerdo, es una relación de qué información fluye, qué recursos fluyen, basado en qué información, qué decisiones, y eso está basado en ciertos supuestos. Esto nos lleva a la siguiente observación que queremos ya explorar hoy, que ya hemos observado que hay grupos con muy bajos niveles de acuerdos y tienen muy malos, los resultados son buenos en el sentido de que por cada persona que está trabajando el costo, hay un multiplicador del valor que genera la persona trabajando en grupos de escasez, ese círculo del medio o del interior, pero vemos los resultados, los grupos que están con un campo de acuerdos muy fuerte, de mucha mayor abundancia, están aprovechando muchísimo más ese resultado, el multiplicador de resultados es muy mayor. Entonces vemos de la energía que metes en el sistema es muy baja, que si ves mi cursor, sacas más o menos lo mismo, pero empiezas a subir y pues puede ser 10 veces más o 100 veces más lo que ganas y esa es una empresa típica, muy eficiente, pero cada vez subes más, las redes pueden tener hasta mil veces el resultado, el impacto por persona trabajando en la red, hasta en los grupos de muy alto nivel, un millón de veces más. Entonces muy pocas personas están cambiando de una manera impactante el sistema. Entonces lo que queremos observar es, si hay muchos grupos que lo están haciendo, empiezan desde escasez o abundancia, cuál es el resultado neto del uso de la energía cuando están diciendo sí o no a la creatividad humana. Entonces eso es un poco repasando muy rápido lo que pueden ver y vivir un poco más en la sesión anterior. Y lo que queremos explorar hoy es cómo saber en el nivel que estás. Entonces en un grupo, ¿cómo determinamos el nivel de acuerdos que tenemos? ¿Estamos más hacia la escasez, basado en escasez o más en abundancia? Y la primera observación aquí es, todos los grupos o muchos grupos han aprendido a hablar de una forma positiva, abundante, equitativa, resiliencia. Esas son palabras que saben usar muchos. Y todos dicen, ah, pues nosotros somos sistémicos, colaboramos, trabajamos en forma de red. Y la pregunta es, ¿cómo saber qué están haciendo de verdad? Si lo están haciendo son nada más palabras. Si nada más copiaron y pegaron la palabra, por ejemplo, red, y lo intercambian. Cada vez que encuentras la palabra jerarquía, cámbialo por red. Cada vez que dices competición o coopetición, pones de colaboración. Entonces, si lo están haciendo es nada más las palabras. Entonces, ¿dónde están y qué podemos ver? Entonces, el diagnóstico que hemos designado tiene dos caras. Una cara es muy matemática. Aquí ven la ecuación, que es un campo de ecuaciones o field equations de acuerdos. Y tenemos una forma más gráfica, que ven aquí, de cómo expresarlo. Entonces, lo que quisiera hacer en estos 15, 20 minutos, es explicarles la idea de lo que encuentra la ecuación. La fórmula. Lo que nos demuestra de dónde sale. Y cómo lo estamos utilizando y qué nos indica. Qué nos dice el diagnóstico y cómo se está utilizando con los grupos. La primera, lo que queremos saber es, independientemente de lo que dice la gente que está haciendo, qué demuestra, qué evidencia demuestra el nivel. Podemos pensar así como en el bienestar, en la salud. Uno puede decir, pues yo estoy de magnífica forma y yo estoy listo para correr un maratón. Y el médico puede decir, mire, para poder correr un maratón, esos son el tipo de cuerpo, el tipo de fuerza que necesita uno para poderlo hacer. Tu corazón, tu capacidad metabólica, tu cuerpo, tus músculos, todo eso. Entonces, dice, mire, usted no ha salido de su sofá en 20 años y sería muy peligroso y el corazón lo tiene muy débil. Sería muy difícil hacer eso. Versus una persona que obviamente está de forma. Entonces, estamos buscando la evidencia para demostrar qué tipo de campo, de acuerdo, de acuerdos tienes que apoyan las interacciones y los resultados y la experiencia que tienes. Entonces, sabemos de la experiencia, una evidencia es en la experiencia, como vimos en la primera sesión y acabo de repasar, es desde tu propia experiencia estás más en este grupo de no se puede, no quiero estar, no comprometo nada, no comparto nada. Entonces, hay muy baja confianza o hay mucha confianza, compartimos mucho, hay mucha sinergia. Entonces, empezamos a buscar cuál es la evidencia. Una es lo que tengo en la experiencia de uno mismo, mi experiencia de lo que siento en este grupo en el proceso. Entonces, empezamos a buscar evidencias. Esas evidencias las buscamos en cómo utiliza los términos la gente. Es de gente que habla de sus empleados y cuántos full-time equivalents tienen, equivalente al tiempo completo, o la expresión en castellano. Y es gente que no está en cierto nivel, porque la gente que es familia, o se quiere mucho, o colabora mucho, no utiliza ni esos términos. Entonces, ¿qué términos utiliza en distintos niveles y qué prácticas? Entonces, lo que quiero hacer brevemente es explicar esta ecuación y cómo lo podemos trabajar de manera gráfica. La invitación aquí no es entrar en detalle en la ecuación. Hay otros grupos donde podremos hacer eso. Es una invitación. Es decir, a mí me interesa mucho trabajar esto de las ecuaciones, de las mates, de la fórmula, y cómo se hace este diagnóstico. Entonces, entrar con nosotros en esto. Entonces, la ecuación. La ecuación tiene básicamente el resultado, que es YGG, es el global goal, es el resultado. Este es el impacto que tiene, la meta global del sistema, el por qué existe el sistema. E al cubo es everyone, everywhere, every day. Tres es. Y lo que vemos es, el sistema está diseñado para llegar a todos, lo que están en todas las partes o todas las demografías, topografías del sistema, todos los días. Entonces, un sistema está diseñado para lograr un grupo meta, un nicho. Y la pregunta es si el sistema actual llega a esa. Entonces, lo que estamos buscando, cuál es el impacto o el resultado de todo lo que están trabajando. A la derecha, y recordar, y eso es muy técnico, que son ecuaciones de campo, lo cual quiere decir, no es que están por este, igual a esto, este, son, sabiendo más de esto, nos informa de los otros. Pero más o menos es, lo podemos ver, que el resultado es equivalente a lo que estamos haciendo en la capacidad de comprometer a la gente. Entonces, PC es nuestra capacidad de tener siempre presente nuestro propósito. Todo lo que estamos haciendo nos guía hacia el propósito de la organización, de por qué nos organizamos. Entonces, se puede pensar en cualquier junta que la gente llega y todos saben exactamente por qué están, y todos están muy alto compromiso con el propósito. Y lo que observamos y se observa en las juntas, es la mayoría de la gente, en muchas juntas, ni saben en qué juntas están. Están equivocados de juntas. Están en la junta porque alguien lo puso en su agenda o están procesando otra cosa durante. Entonces, vemos en los zooms, en las juntas, mucha gente haciendo otra cosa. Entonces, no están conectados. Entonces, PC es cuánto estoy enchufado al propósito. Todo lo que me trae la energía, por eso estamos. A esto estoy dando mi servicio. Entonces, tenemos medición de qué porcentaje del tiempo están conectados y está presente el propósito en sus juntas, en su trabajo. Sí, co-hosting quiere decir qué tanto podemos expresar lo que sale de las ideas, de la creatividad en cada uno de los seres humanos que están en el cuarto. Qué tanto sabemos aprovechar, escuchar, indagar, incluir lo que está llegando conectado a propósito de cada persona que está. Hay una persona que está hablando, como en este momento yo, y es el jefe o alguien que puso la agenda y nadie está compartiendo nada. O estamos buscando y todos están trayendo lo mejor de lo que están percibiendo en este momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando en C, en la capacidad de hacer co-hosting del espacio. E, X es el nivel de experiencia en energía, y eso es la encuesta que vimos anteriormente de nivel de escasez-abundancia. Lo que vemos en esa relación, cuanto mayor vibrancia hay cuando el círculo se expande, las cinco relaciones, vemos mucho más confianza, la gente comparte muchísimo más. Cuanto menos, la gente comparte mucho menos de lo que están viendo. La encuesta informal que yo hago es preguntar ¿cuántas ideas tuviste durante la hora de la junta? Pues, ¿cómo dices? ¿Y cuántas compartiste? Ninguna, o una, o dos. Entonces, este E, X es ¿qué porcentaje de lo que está entrando de la creatividad conectado a propósito compartes o no? Entonces, como es multiplicativo, vemos en esas tres cuánto estoy comprometido, cuánto puedo comprometer entre conectar la energía y que la gente llega por la gente que está en el círculo, el grupo, y lo comparte. Entonces, pensándolo como una ecuación de energía, estamos enchufados y está fluyendo y cuánta energía entra, este enchufado a propósito. La segunda parte es ahora ¿qué sabemos hacer como estructura externa con la energía que se ha conectado? EP es el potencial. Entonces, nosotros tenemos las estructuras organizacionales para poder trabajar con tres niveles de energía. la energía humana, la creatividad, si lo quieres ver así, la información que entra, entra por lo ya acabado, lo hecho, los resultados, las capacidades ya realizadas, lo que llamamos lo sustantivo, los outcomes, y puede entrar el nivel de aprendizaje, de lo que estamos aprendiendo sobre la marcha, de los verbos, de mira, pues sí, eso es lo que dije que iba a pasar, eso es lo que pensé que podría pasar, eso fue mi hipótesis, y eso es lo que ya aprendimos sobre la marcha. Estamos desarrollando nuevas ideas, nuevo conocimiento, nuevas capacidades, nuevas relaciones. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y si la organización sabe qué hacer con esos aprendizajes o no. Y el tercer nivel es potencial. Si nosotros sabemos qué hacer con el potencial de ver, mira, no lo estás haciendo ahora, no lo estamos haciendo ahora, pero lo vemos y podemos invertir en captar esas ideas, ese potencial, y empezarlo a trabajar. Entonces, podemos tener desde la parte cuando estamos enchufados con PCS y EX, que hay muy alto aprendizaje potencial que estamos viendo en la exploración, mucho aprendizaje y muchos hechos, pero cuando se conecta con la organización, la organización no sabe qué hacer con el aprendizaje y el potencial, o sí lo sabe hacer. Y eso tienes la experiencia cuando la gente dice, mira, yo he venido a tres juntas y comparto muchas ideas posibles y nunca hacemos nada con eso. decimos aquí un hito y después no hacemos nada. O sabemos cómo y qué hacer, cómo trabajar con y qué hacer con esos aprendizajes y ese potencial. Entonces, si estamos conectando con la energía, este comprometida o no, lo sabemos transformar. El Lambda, SIS, es systemic leverage, apalancamiento sistémico. Entonces, es la estructura de la organización que sabe transformar, transformar insumos en resultados, transformar un insumo en un producto, un servicio que alguien quiera. Entonces, hay tres niveles que se miden aquí, del impacto a la eficiencia directa en la acción, los ciclos de retroalimentación que estamos luchando contra los ciclos positivos y negativos o balanceadores y reforzadores. Y si sabemos coordinar un sistema de ciclos de retroalimentación o estamos luchando contra el sistema. Entonces, ¿qué tanto sabemos apalancar los insumos de energía en algo, un producto, un servicio final? Y, por último, ahí tenemos resiliencia deseada. Nosotros, ¿qué tanto podemos acceder a los recursos necesarios para poder hacer lo que nosotros necesitamos hacer o queremos hacer? Entonces, vemos desde muy bajo que siempre estamos pidiendo o dependemos, si tenemos, pero dependemos de una fuente o dos, y si cae o cambia algo ahí en la relación con ellos, y si se pueden ir todos los recursos, hasta somos, podemos auto-regenerar nuestros recursos y tenemos todos los recursos que necesitamos. Entonces, alto nivel de resiliencia para seguir transformando toda la energía que recibimos. Entonces, esa es la parte de transformación. Y la última parte que estamos viendo aquí es la energía transferida. Si lo que estamos produciendo con un propósito, conectando con esa energía, transformándolo, si la gente que es la, nuestra intención es servir este grupo, si ellos son, lo quieren y lo pueden recibir de la forma que lo estamos ofreciendo. Entonces, les podemos decir, pues aquí les traemos toda la sopa del mundo, una cocina de sopa, y si, sí, muy bien, pero nosotros tenemos sopa, lo que necesitamos es ropa, o les traemos ropa y si lo que necesitamos es comida o otra cosa. Entonces, la pregunta es si lo pueden recibir, lo quieren y lo pueden recibir. Ahí vemos de muy bajo es nosotros hemos producido esto y ellos si son inteligentes lo van a querer. Hasta, pues, como es para ellos, están involucrados en el proceso con unas encuestas, unos diagnósticos para saber cada vez en cuando si están satisfechos. En muy altos niveles, ellos están involucrados en el proceso, en el diseño, la interpretación del proceso, porque es para ellos que lo estamos haciendo. Entonces, espero lo que hayan visto en esto es, es en esas ecuaciones de campo lo que estamos viendo es qué estamos intentando hacer, qué tanto podemos conectar esto, qué tanto podemos transformar esto y si lo podemos transferir a otros. Y eso nos dice cuanto peor, peor lo hacemos, más energía perdemos a la entropía, lo cual quiere decir esta energía ya no se puede utilizar. Versus cuando capturamos, los seres humanos llegan, están conectados con el propósito, escuchamos y podemos procesar todo lo que está entrando de la gente, la creatividad, de qué podemos hacer y se comparte y hay sinergias de esto porque se empieza a trabajar mucho, entonces ya estamos aprovechando todo el potencial de la energía que está ahí en el cuarto, la creatividad humana, toda la información posible y lo sabemos transformar en su potencial, en sus aprendizajes, en sus resultados, en la evolución de lo que estamos experimentando y todos estos insumos se sabe traducir y transformar en un producto o servicio de manera resiliente porque tenemos los recursos necesarios para seguirlo haciendo, podemos acceder a ellos y la gente que lo quiere está involucrado, entonces de toda la energía posible, potencial, lo podemos traducir y transferir, transformar y transferir a la gente versus nuestros propios acuerdos quitaron o bajaron estos niveles y todo se pierde abajo aquí al costo de escasez, entonces muy bajo nivel, entonces casi todo viene al costo de escasez y muy poco fluye la parte de transformación, si la transformación no hacemos mal, mucho fluye al costo de escasez y poco fluye a transferida y si transferida lo hacemos mal, entonces mucho fluye al costo de escasez o entropía y muy poco fluye al valor creado, entonces esto nos permite valorar la tasa, la relación entre valor creado y energía disponible, de todas las personas que llegaron, cuánto pudimos transferir a valor creado y cuánto perdimos al costo de escasez, entonces lo que les quiero proponer es como he intentado hacer un poco en cada una de esas variables es tenemos ciertas herramientas, ciertos procesos que podemos diagnosticar en qué nivel está el grupo, eso se puede hacer inicialmente en observación de lo escrito, de cómo, qué palabras utilizan para describir sus procesos, eso se puede hacer muy rápido, se puede hacer en procesos de entrevistas de una hora y media, dos horas con líderes o participantes en el proceso para describir su experiencia y empezamos a sacar de ahí evidencia de que no están conectados con el propósito, no escuchan nada, no hay mucha confianza, no hacen nada con la creatividad, no lo manejan muy bien, no son resilientes y la gente los clientes no están incluidos, entonces eso nos da un nivel bajo, versus estamos buscando evidencias y nos dicen tenemos un propósito que agiliza mucho, que la gente energiza mucho a la gente, la gente conecta mucho, está siempre presente, siempre estamos preguntando, escuchamos, indagamos muy bien, hay mucha creatividad, la gente confía mucho y comparte y crece mucho, trabajamos mucho con todos esos niveles de información siempre, nos apoyamos, lo sabemos transformar y nosotros hemos creado una comunidad regenerativa, generamos nuestros propios recursos, entonces somos muy resilientes, incluyendo la gente, las voces que vamos a impactar, entonces siempre estamos evolucionando, entonces tenemos esos dos extremos con todas las evidencias y herramientas que tenemos para poder medir y validar con la comunidad el nivel que tienen de nivel de acuerdos, aquí dos cosas interesantes y ya empiezo a resumir para ver qué preguntas están saliendo, entonces les pido poner sus preguntas en el chat y ya entraremos en eso, nos da dos cosas, una es curiosamente empezamos a explorar en esa capacidad de ver a qué propósito, cuál es el principio organizacional, organizativo y de conectar con esa energía, transformarlo y transferir esa energía, esa información, ese producto, estos elementos que hemos encontrado, cada uno con su propia forma, sus propias herramientas distintas para examinarlo, están buscando distintas evidencias, vemos que hay mucha, mucha coherencia, ahora a nivel de su experiencia y es pregunta para ustedes, si les sorprende que haya mucha coherencia en un grupo donde no estamos conectados con el propósito, el propósito no llama mucho la atención, no estamos muy conectados, no me escuchan, no tengo mucha confianza, comparto algo, no mucho, no saben qué hacer con aprendizajes, estamos más o menos eficientes en hacer acciones directas, pero no entendemos bien el sistema, siempre estamos buscando recursos y no incluimos la gente, los clientes finales, entonces, eso es muy, ese coherente, ese nivel del campo de acuerdo y la experiencia vivida es más hacia la escasez versus grupos que son muy buenos en conectar con el propósito, un propósito que llama mucho la atención y muy buenos en escuchar a la gente y la sinergia y la creación de una sinergia del flujo de las ideas y que todos están contribuyendo, hay alta confianza y comparte mucho la gente que tiene procesos para poder trabajar con las ideas, el potencial, el aprendizaje, los resultados, lo sabemos y aprendemos siempre cómo transformar y trabajar con el sistema no contra el sistema y hemos creado una red, una comunidad regenerativa que incluye los que intentamos influir o impactar o la comunidad los clientes. Entonces, hay mucha coherencia de nivel. Esto nos da la idea de posiblemente hay un campo de acuerdos que tiene estas características iniciales y nosotros podemos determinar a través de nueve distintas formas de entrar y preguntar y validar y validar qué nivel de acuerdos tienen. Ahora, esto nos da dos cosas. Uno es este diagnóstico nos da un poco la idea, hemos encontrado con el diagnóstico, del nivel de lo que pueden hacer. No sé cómo empecé, dije que todos han aprendido decir que somos pensadores sistémicos, somos muy colaborativos, trabajamos en red y mucho de lo que se empatiza las formas de fondear los trabajos tienen que ser sistémicos, colaborativos y de red. Y entonces, ¿cómo saber en qué nivel están? Lo que hemos encontrado es, nosotros podemos determinar en qué nivel de resultados están, qué nivel de campo de acuerdos aquí a la izquierda y qué nos dicen de su capacidad de pensamiento sistémico, colaboración y redes. Lo que hemos descubierto en los últimos tres, cuatro años, aplicando esto ya a más de cien grupos, es que lo que quieren decir con si somos sistémicos, si somos colaborativos, si somos red, es totalmente distinto dependiendo del nivel de acuerdos que tienen, que han podido generar. Y básicamente, y aquí lo tienen en las láminas, un pensamiento sistémico de nivel más escasez dice, sí sabemos de estructuras, tenemos personas que son pensadores sistémicos, pero son estructuras muy locales, cada uno en su propio nodo. Versos empiezan a conectar los nodos en nivel de medio con más aprendizaje y pensamos en estructuras de decisión, cómo determinamos ciertas cosas entre grupos, entre nodos, verso nuestro enfoque es totalmente integrado de forma sistémica y siempre lo estamos trabajando de manera sistémica. Colaboramos, puede ser en un grupo, lo que queremos decir con colaborar, cada nodo está haciendo lo suyo, estamos coordinando actividades, quiere decir colaboración a bajo nivel, o estamos cooperando y nosotros acumulando ciertos recursos en común, pero estamos buscando un denominador común más bajo. Entonces, podemos estar de acuerdo que por lo menos estamos haciendo esto juntos y podemos compartir ciertos recursos. Versos, estamos trabajando de pleno en todo, todos trayendo sus contribuciones, sus talentos únicos y necesitamos de todas las voces. Entonces, colaboración puede tener tres definiciones muy distintas y por final, ¿qué quiere decir que somos red? Red quiere decir para mi bajo nivel nosotros estamos trabajando para fortalecer nuestro nodo, estamos trabajando con otros que tenemos ligas en comunes como los pájaros que vuelan más o menos juntos o nosotros estamos trabajando como una unidad. Podemos tangibilizar, hacer tangible nuestro propósito como un todo. Entonces, lo que vemos aquí son muy distintas las definiciones de qué quieren decir con estos tres en términos pensamiento sistémico, colaboración y redes. ¿Qué nos permite hacer? Y les voy a dar unos ejemplos de cómo se ven los grupos en esto. Nos da dos oportunidades utilizando este diagnóstico y les invito con este proceso participar con el diagnóstico con grupos. Uno, mejorar el diagnóstico y segundo, aplicarlo y ver qué vemos. ¿Qué queremos ver aquí? Uno es si la gente puede hacer lo que dicen que pueden hacer. Entonces, si son capaces de correr el maratón o están preparados para otro nivel. Entonces, un poco diagnóstico due diligence y otro es, pero otra posibilidad es, mira, si quieres de verdad correr el maratón, si de verdad quieres tener este impacto social, si de verdad quieres ser regenerativo o colaborar, entonces, aquí estás y tienes que llegar a este nivel. Entonces, sabemos qué se tiene que hacer para el siguiente nivel y sabemos dónde estás. Entonces, nos da la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades. Entonces, estamos en el nivel, en palabras de abundancia o nivel actual y esto nos da la capacidad de decir, nosotros vamos a invertir en grupos que sí tienen la capacidad actual de implementar intervenciones de cambio social en redes de colaboración o están con muy buena intención, muy buena gente y son capaces de mejorar. Entonces, un proceso de mejora continua, desarrollo de capacidades que podemos invertir con ellos. Pero no estamos entrando de, pues dicen que lo pueden hacer y descubrir a los dos años como han hecho muchas fundaciones donde nosotros estamos trabajando que aprendieron a los dos o tres años después de invertir muchos millones y muchísimos miles de horas que el grupo no tiene los acuerdos necesarios para poder colaborar todo lo que vimos anteriormente. Entonces, un par de ejemplos para acabar. La misma gráfica de este nivel de acuerdos que tienen y los resultados que tienen. Entonces, vemos en la relación la experiencia con la encuesta de bajo nivel del círculo interior. Lo que vemos en el mapa de acuerdos en nivel del scan, perdón, en el nivel del scan de estas ecuaciones de campo, lo que es difícil ver aquí, pero el nivel es muy bajo. Lo que están viendo es esta gráfica del diagnóstico strategic scan, el scorecard, ya aplicado. verde quiere decir eso es lo que pueden hacer, todos están muy diagnosticados y codificados que lo pueden hacer. Amarillo quiere decir que hay algunos que lo pueden hacer de vez en cuando y rojo quiere decir hay evidencia de que ha pasado alguna vez en la organización pero no es común y blanco quiere decir no hay ninguna evidencia. Entonces lo que vemos estos son grupos específicos que saqué de ejemplo es un grupo que es verde a nivel muy bajo y eso es un grupo muy típico. Si se acuerdan vimos en la distribución muchos grupos están por aquí. Entonces más o menos saben hacer las cosas de manera eficiente y sacar resultados más o menos bien pero de aprendizaje y de otros niveles tienen cero evidencia. Pero esos grupos que están más o menos en el medio nivel de fuerza y tienen mucho mejores resultados son redes y este grupo son bastante eficientes en los resultados tienen muy buenos sistemas de medición tienen muchos recursos designados tienen muy buenas funciones distinción de funciones de cómo trabaja sistemas de aprendizaje y hay mucho aprendizaje entonces ya está llegando a los niveles medios de en muchos lados de manera más subconsciente sería es parte de nuestra cultura así somos pero no lo tenemos codificado hay mucha evidencia de que la gente trabaja de manera que tenemos buenos resultados tenemos buenas experiencias la mayoría de las veces nos respetamos hay mucha confianza compartimos mucho y cuando vemos grupos que están por el tercer círculo el círculo exterior lo que vemos en el campo de acuerdos es muy alto nivel y eso quiere decir que dominan y están muy codificados a cualquier persona en cualquier parte de la organización en este caso puede poner procesos de conectar con el propósito de escuchar al otro de tener círculos de confianza que comparten sinérgicamente que tienen procesos para trabajar con aprendizaje potencial que saben trabajar el sistema son autoregenerativos incluyendo al grupo los grupos de interés y eso está muy hecho y lo que están explorando es en los niveles de potencial otra vez verde es codificado lo puede hacer cualquier persona amarillo lo utilizamos como código hay mucha evidencia es parte de la cultura es más subconsciente no codificado y rojo es algunas veces pasa y blanco es no hay evidencia entonces eso nos da lo que nos da es donde estás y lo que podrías hacer como siguiente paso de crecimiento pero las capacidades que ya tienen entonces para resumir nosotros ya tenemos a través de esta ecuación de campo más las herramientas que tenemos para cada elemento la capacidad de decir de coherente que están haciendo para tener un propósito conectar con transformar y transferir esa energía humana esa creatividad humana en algo que alguien quiera o estamos perdiendo la mayoría de esa energía entropía por la forma que lo estamos haciendo a acabar nosotros traemos la gente al universo a nuestro universo los conectamos con un propósito eso es lo que pretendemos hacer aquí y ahora nuestro esfuerzo es si vamos a aprovechar toda la energía que ya está y lo podemos conectar esa energía transformarla y transferirla o la vamos a perder como en este caso abajo por nuestras propias estructuras entonces la energía está disponible está y la pregunta no es si podemos hacer que la gente se motive más y que se entrega más y mayor compromiso mayor confianza esto nos pinta ya está la energía humana ¿qué podemos hacer para aprovecharla para su propósito o perderla? entonces ¿cómo podemos dejar de perder la energía? entonces en estos ya tendremos en estos dos módulos el nivel individual la experiencia y ahora el scan y lo que haremos en las siguientes es ya empezar a hablar de cómo cambiar de un nivel a otro cuál es un proceso para cambiar y en la cuarta es y qué procesos de liderazgo se necesita para hacer co-anfitriones de esa tangibilización de esa colaboración y eso lo haremos con unos colegas europeos que han trabajado en esto con nosotros muchos años entonces es la invitación conectar con nosotros con nuestra red con su red con el sitio aquí está la encuesta la liga la encuesta la liga el instituto la base de conocimiento de los casos en nuestra red y con muchísimas ganas te invitamos participar con nosotros en este trabajo nos lo dejo ya a preguntas y diálogo a ver qué han visto invito a Isabel muchísimas gracias Jim pues del centro de liderazgo también invitamos a que visitéis por supuesto los links que nos ha facilitado Jim y bueno han llegado algunas pocas preguntas por el chat general pero por el privado si han llegado algunas más y si te parece bien Jim vamos a empezar por una pregunta que está vinculada con el puente hacia el futuro con las próximas sesiones ya que ha sido lo último que han mencionado y me pregunta nos preguntan por aquí que dice cómo se debe actuar ante grupos que no son comunicativos que no están conectados que están en la reunión por casi por obligaciones sin ganas cómo se produce esa transformación de un modelo de escasez a un modelo de abundancia excelente entonces aquí lo primero que quiero decir es hay que tener cuidado hay lugares donde podemos cambiar acuerdos y hay lugares donde es más peligroso entonces lo primero que quiero decir es me gustaría que todo el mundo siempre pudiera escoger los acuerdos que tienen en cualquier situación y hay algunos de mucha violencia y es muy inseguro cambiar en esas situaciones entonces no estoy diciendo que siempre decir pues no estoy de acuerdo porque posiblemente te resulte peligroso hacer eso pero lo que observamos mucho es en muchos grupos que están como los que acabo de describir Fali descubrimos que muchos grupos no están de acuerdo con la experiencia que están teniendo creo que les di la vez pasada repito rápido en un grupo en una empresa famosa de zapatos y de calcetín hicieron hicimos la evaluación de dos grupos bueno de doce grupos pero en este caso un grupo cayó como tú describiste nadie participa nadie contribuye nadie quiere estar en la junta todos evitan la junta y había otro grupo que era muy buena y muy creativa y todo el mundo muy emocionado y unos resultados muy creativos y muy eficientes muy eficaces en su trabajo y uno de los líderes ahí en la organización dijo oigan me acabo de dar cuenta que nosotros tres y vio a los otros dos nosotros tres somos los líderes de los dos grupos y la mitad de ustedes que están aquí en este cuarto son miembros de los dos grupos entonces este grupo sí es pésimo y este grupo es buenísimo y es nosotros y somos los líderes de los dos entonces la pregunta es ¿por qué un grupo fatal y otro grupo bueno? Es la misma organización y es la misma gente eso dice él entonces yo le dije pues pregúntale si quieren seguir con lo mismo la misma forma de trabajar en el primer grupo en el grupo de escasez pero empiezo con ustedes y dicen yo no quiero trabajar así porque no me gusta yo intento evitar mi propio grupo y este me encanta y preguntar a los otros entonces les preguntó ¿ustedes quieren seguir así? y dicen no entonces ¿por qué seguimos así? pues nunca lo había pensado no había pensado que lo podríamos cambiar y preguntaron a los participantes ¿ustedes quieren seguir así? y dicen no entonces perfecto entonces podríamos cambiar y lo que vamos a ver en la tercera sesión es proceso para decir ¿cómo empezamos a explorar lo que podemos cambiar y cómo se hace? se puede hacer poco a poco empezar a abrir esa caja de pues ¿qué hacemos aquí que funcione mejor que lo que estamos haciendo aquí? porque tenemos con todas esas expresiones de campo mejor aquí entonces la primera pregunta para contestar de manera más concisa tu pregunta vale la pregunta presentada es hacer es abrir la pregunta si estamos contentos con si estamos conformes con así trabajamos y lo puedes preguntar a ti mismo pues sí o no y si no tienes que participar lo puedes preguntar ¿por qué estoy aquí? o lo puedes hacer un sondeo de manera informal a otros en el grupo y dependiendo de la confianza que tienes con los líderes quienes pongan la agenda del grupo preguntarles a ellos si estamos conformes con que sea así porque lo que para acabar lo que observamos es la mayoría de la gente en la mayoría de los casos de grupos de escasez no saben que se puede hacer otra cosa no se les ocurre pero pueden decir y eso no lo he encontrado nada más en grupos de manufactura de bajo nivel tuve la misma conversación con uno de los directores de Deutsche Bank del banco central ¿no? ah pues así es y dice ah pero resulta que hay otros miembros de mi grupo jóvenes líderes que dicen en otras partes del banco no es así y no les gusta estar en mis juntas entonces igual podríamos cambiar nuestras juntas entonces ¿cómo vemos lo que estamos haciendo? y yo veo por acabar la segunda vez que digo es la mayoría de la gente está más basada en el contenido y hemos aprendido ciertas lecciones de cómo llevar las juntas o cómo crear los espacios pero más que nada somos expertos en el contenido lo que estamos invitando aquí es el campo de acuerdos que generas determina mucho lo que puedes aprovechar o no de la creatividad humana de la energía y eso es igual de importante y se puede hacer algo entonces abre la pregunta la indagación contigo mismo con otros y a ver si quieren y si quieren otra cosa entonces ya puedes empezar el camino de cómo cambiar cómo probar si cambiando una cosita una cosa muy pequeña podríamos tener otros resultados entonces y eso es lo que estaremos viendo en la tercera sesión en dos semanas ese proceso ese proceso de transformación hay personas que abordan el concepto de abundancia y energía dentro de las preguntas tratando de 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 esclarecer si son lo mismo son lo mismo la energía y la abundancia tal y como la fórmula si es buena pregunta excelente pregunta abundancia qué queremos decir con abundancia mucha gente entiende abundancia pues hecho a perder voy a pedir 10 langostas en la signa y las he hecho a perder todas entonces es es demasiado es desperdicio y no queremos decir eso queremos decir que el universo la energía disponible en el universo es infinita eso es según la descripción de los físicos y los metafísicos entonces si la gente llega y conecta entonces tiene muchísima energía muchísima creatividad mucho compromiso entonces cómo aprovechar eso y la gente prefiere cuando está conectado dicho una evidencia cuando estamos muy conectados y trabajando mucho y hay mucho flujo queremos seguir y cuando hay muy poco flujo cuando no comparto nada es cuando más me cansa entonces la pregunta es cuando estoy conectado con mucho más flujo de energía y se apaga mucho menos entonces ya estoy más conectado y más energía siento es cuando hay muy poco flujo de energía o de de creatividad es cuando más me apagan y cuando más difícil es cuando más me descasta cuando más tengo que descansar es cuando no he hecho contribución entonces lo que estamos pensando o reflejando aquí es cuando hay mucho más flujo de energía mucha más conexión ese flujo de creatividad humana energía emocional cognitiva evolucional entonces es cuando hay mucha más energía mucha más abundancia y la gente prefiere estar conectado y fluyendo mucho más energía que mucho menos esa es la observación y perdón y lleva a resultados experiencias muy distintas que también es parte de lo que buscamos en las organizaciones claro nos preguntan también por aquí si la educación tradicional crees que impulsa el desarrollo de la abundancia excelente entonces hay dos distintas yo pondría para resumir de manera sumamente bruta y sencilla hay dos formas de lo que queremos decir con tradicional la educación tradicional y fue más bien en época de mis padres y anteriores fue lo que llamamos por ejemplo letras y ciencias cuando se estudiaba letras buscabas entendías la ciencia o la parte moral ética moral la parte política art este creatividad y entonces la parte tradicional tradicional decía hay mucha creatividad y cómo expresar ese amor por la vida esa intención de que estoy consciente de mi moral la ética soy consciente de la expresión artística soy consciente de cómo expresar mis ideas cómo acceder y procesar y expresar mis ideas y tengo las herramientas las destrezas necesarias para y lo puede hacer cualquier ser humano entonces yo diría esa es una definición de la educación tradicional este aprendizaje aprendiz aprendices ve a aprender cómo hacerlo con el maestro de la mejor forma la otra definición de forma tradicional es la de ahora que es hay que meter a lo que se pueda las mates y lectura como en Estados Unidos muchos tienen que aprender leer y las mates pero lo hacen de manera que exprime de la gente todas las ganas de hacerlo y están haciendo comprobar no a través de su expresión si es expresión creativa de arte de deporte de toda esa expresión sino si aprendiste para la prueba para el examen si puedes repetir lo que intenté meter en tu cabeza del libro y esa está llevando cada vez más a la escasez y esa está industrializando lo que es la creatividad y cómo lo vemos si regresamos a las gráficas que mencioné aquí lo que vemos es me puede reemplazar cualquier persona porque todos estamos aprendiendo exactamente lo mismo no vemos al otro porque o nada más vemos sus capacidades y por lo menos sea algo que está en el libro y en los hechos esa podría ser una definición de educación tradicional la otra es la expresión creativa tú como artista como atleta como filósofo qué ves y cómo apoyas en los círculos de debate de comprensión lo más y buscando en grupos en foros qué se puede aprender porque las ideas y cómo se tangibilizan para algo nuevo es lo que estamos buscando porque la creatividad está en todos entonces yo veo dos definiciones muy distintas de qué queremos decir con educación tradicional la de hoy no promueve promueve la escasez industrialización de agentes intercambiables la tradicional de letras y ciencias de siempre en busca mejora está buscando la expresión creativa entre seres humanos de su potencial en este sentido si no te importa me gustaría hacerte una pregunta este ya es más de carácter personal crees que todas las organizaciones necesitan evolucionar hacia la abundancia identifica algún tipo de organización que no requieran ese valor creado y si ese coste de escasez otra forma de preguntar esto es si ellos por alguna razón tienen que estar en ese nivel y ahí lo podemos ver igual en algunos que están aquí en esta reunión están en el desarrollo humano del individuo y es una pregunta parecida necesitan estar en el nivel que estoy o es lo mejor que yo pueda y lo que yo diría es mientras estás consciente de eso lo que has escogido bien es decir este grupo no va a ser un grupo de aprendizaje no vamos a estar en mejora así es así hacemos las cosas y estoy consciente de esto entonces puede fluir mi creatividad porque estoy dando lo proporcional a lo que me están pidiendo y los otros grupos están pidiendo más de mí y dejo fluir más entonces no todos tienen que estar en todos niveles lo que yo propongo es no desperdiciar la energía humana porque tenemos esperanza de que podamos contribuir donde no está pidiendo la contribución entonces eso es distinto dejemos de perder todas las y de apagar las luces de la gente sino aclarar ese nivel de luz que se requiera vale esto si te parece bien lo conectamos con otra pregunta que tiene un enfoque complementario dice ¿cómo elevar el nivel de abundancia en un grupo que está conectado con el propósito pero siente que sus miembros están limitados porque no tienen los recursos o humanos o físicos o económicos para lograr este objetivo perfecto entonces lo que empezamos a observar aquí es si tenemos la gente correcta y necesaria en el grupo y que necesitamos hacer como grupo para lograr nuestro propósito si necesitamos otras gentes si necesitamos otros procesos si tenemos deberíamos de cambiar nuestra definición de nuestra aportación podemos ajustar a qué pretendemos hacer cómo trabajamos quién incluimos en el proceso vemos que muchos grupos definimos nuestro propósito y excluye otros grupos no por necesariamente mal forma de ver el mundo si no nos hemos hecho la pregunta pero qué voces y eso es lo que exploraremos en la siguiente qué voces o perspectivas necesitamos para lograr lo que nosotros sabemos es nuestro hacer y si no los podemos incluir entonces podemos redefinir lo que pretendemos hacer pero es empezar a abrir la pregunta de cuáles son las donde estamos perdiendo esa energía ese potencial el potencial del propósito que propusimos dónde estamos perdiendo la energía es porque hemos definido mal lo que pretendemos hacer no es nuestro hacer suena bonito pero no es nuestro hacer o no hemos podido conectar a ese propósito aprovechar esas energías o no tenemos las perspectivas necesarias para transformarlo porque no tenemos las distintas partes necesarias del sistema para apalancar esto en un resultado en el resultado final deseado entonces nos abre el panorama y eso es lo que estaremos explorando la siguiente es una manera bastante sencilla de decir eso es lo que podemos hacer con lo que tenemos si eso es lo que pretendemos hacer si somos capaces de cambiar lo que tenemos lo que podemos acceder como trabajamos como conectamos como aprovechamos esa energía para ver si somos capaces de hacer lo que pretendemos hacer y si no podemos ajustar tanto lo que hacemos o lo que pretendemos hacer perfecto si un grupo nace en el ámbito de la escasez habitualmente en el ámbito de lo ya conocido de los recursos que ya se tienen y después evoluciona hacia la abundancia ¿cómo podemos generar un grupo que desde el primer instante evoluciona rápidamente hacia la abundancia? Sí entonces aquí viene la pregunta si es una cosa de desarrollo lo cual quiere decir que todos empezamos de cero y lo tenemos que crear o podemos crear desde el inicio y lo que vemos y por lo tanto por lo tanto lo llamamos acuerdos es decir y eso se puede decir en varios idiomas hemos descubierto es nada más un acuerdo y si acordamos ser así entonces podemos tener otros acuerdos y si nos basamos en lo que preferimos como seres humanos lo que de verdad queremos en nuestro propósito y nuestra experiencia ¿por qué trabajamos así? si somos capaces de trabajar de otra forma entonces podemos empezar desde la abundancia y lo que hemos descubierto hay muchos grupos que están en ese muy alto nivel y empezaron así porque así son entonces esa gráfica que tengo aquí por ejemplo del medio han trabajado mucho la parte verde que es ser una organización eficiente como definición tradicional que enseñamos en la escuela de negocios o la escuela de administración pública pero es innato en ellos trabajar de la forma más colaborativa entonces hay muchos grupos donde encontramos pues así somos la dificultad ahí es poderlo replicar y eso se tiene que ver con cómo darle seguimiento cómo seguir a la siguiente generación entonces una generación lo puede hacer de manera pues así somos es innato en nosotros pero cuando cambia el contexto cuando cambia la industria cuando cambia la geografía cuando cambia la dirección si nosotros no sabemos de manera más consciente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así se empieza a perder entonces muchos de los grupos que hemos descubierto fueron grupos así grupos de muy alto nivel de abundancia porque así son de manera innata lo que llamaron ellos somos competentes de manera inconsciente entonces cómo hacer consciente y no hacer competencia para poder seguir siendo así pero por eso regreso a es una manera de pregunta de acuerdos de pues cómo queremos ser y qué queremos probar y qué podemos aprender sobre el camino y estar consciente de estos acuerdos y el impacto de estos acuerdos y que los podemos cambiar porque es nada más un acuerdo no es una ley de la física no es una ley moral que tiene tenemos que trabajar así interactuar así es una pregunta que podemos indagar siempre entiendo entonces que el puente entre la escasez y la abundancia se establece a través de los acuerdos y los acuerdos y los acuerdos son variables para adaptarse a las necesidades de una organización exacto entonces la escasez regresando a la ecuación la escasez es escasez es bajo nivel en todas estas dimensiones y abundancia es ver no es que podemos generar más energía es aprovechar la energía que ya está entonces hay escasez o abundancia en propósito en escuchar en la experiencia en si sabemos trabajar en el sistema en la resiliencia regenerativa y en la conexión con el otro entonces hay niveles de escasez o abundancia en cada uno de estos y coherencia en el conjunto ya que estamos en la parte de operadores la parte más matemática en esta función de campo que ya nos ha relatado que no es una igualdad sino es una equidad una especie de elemento de equilibrio entre ambos términos de la ecuación nos plantea por aquí también un un asistente a la conferencia que cuáles son las relaciones funcionales reales entre las entre las variables son multiplicativas o son relaciones funcionales que son de carácter logarítmico que son de carácter exponencial son de son relaciones funcionales multiplicativas estrictamente ahí es donde invito yo como ingeniero si tengo algo de matis y habiendo estudiado doctorado y posgrado tengo algo de estadística y está pero necesitamos es una geometría yo entiendo las ecuaciones de campo es una geometría multidimensional entonces aquí lo tenemos como una geometría de nueve dimensiones pero en cada una de estas variables o ecuaciones hay otras dimensiones entonces por ejemplo en C co-hosting hay cinco relaciones o cinco dimensiones de la subgeometría de esa ecuación entonces es una ecuación que en el primer nivel es una ecuación como dijiste el segundo nivel es una geometría de nueve dimensiones y el siguiente nivel es una geometría que tiene como veintisiete veintiocho dimensiones entonces es multiplicativo en el sentido de si uno baja no puedes tener algunos bajos y no sufrir todos tienen que estar en un nivel pero es son geometrías relacionadas entonces algunas partes de algunas dimensiones son relaciones más logarítmicas más este sí entonces es verlo más como una geometría de espacio de múltiples dimensiones y dónde puedo moverme en este espacio dada las otras dimensiones o dónde están los atractores extraños dentro de esa complejidad geométrica versus que es nada más lo interesante para el diagnóstico práctico es decir lo que he dicho al revés si lo queremos entender desde las cosmovisiones que llegaron a conformar este campo de ecuación que son múltiples entonces hay una geometría de treinta y algo dimensiones y probablemente muchas más que describen este espacio pero es un espacio descrito por estas pero se pueden resumir en nueve dimensiones de un campo una geometría de subgeometrías y eso se puede resumir en un instante a una ecuación entonces a nivel de en este instante si tenemos PC es igual de cero a uno de cero a cien por ciento cincuenta por ciento cincuenta por ciento cuarenta por ciento se pueden multiplicar y llegar a esta cifra entonces como dijiste es una equidad entonces se puede decir si lo que estamos viendo en cualquier lado informa al otro entonces se puede también poner como una ecuación que calcula este cual debería de ser en este instante de lo que está pasando en esta geometría que describe lo que está pasando en la geometría más profunda entiendo en este sentido tenemos por aquí una pregunta también que creo que está relacionada con lo que estamos hablando ahora mismo que es cómo se traslada el mundo de lo cualitativo al mundo de lo cuantitativo al final entiendo que una ecuación lo que busca es modelizar una realidad y nos pregunta por aquí el nivel de abundancia si se mide a través de un cuestionario y si se hace a través de un cuestionario qué indicadores contempla es decir cómo se transfieren esos indicadores de un cuestionario o de una entrevista a los términos dimensionales o adimensionales de esta ecuación perfecto entonces lo que estamos buscando por ejemplo en cada una de estas variables tiene una herramienta una encuesta un algo que está una fórmula que estamos buscando describir la subgeometría de esa entonces por ejemplo EX estamos escribiendo con esta gráfica aquí a la izquierda que es las cinco relaciones esa es una encuesta les di aquí la liga al agreement cell check aunque está en varios idiomas entonces está haciendo está preguntando la experiencia la frecuencia de experiencia de nivel bajo a alto de la relación que uno tiene con la expresión de sí mismo la expresión del otro grupo naturaleza y espíritu o fuente de creatividad de presocesos de creatividad la frecuencia que tiene en ese rango eso continuo de las cinco relaciones entonces y esa estimación del nivel con el círculo que nos da es el número que ponemos aquí en EX este C tiene igual un cuestionario esta serie de entrevistas que se puede hacer para profundizar en qué quiere decir el nivel que tiene de capacidad de traer lo creativo de los seres humanos individuos y expresarlo en el grupo tiene cinco dimensiones que se está buscando entre el nivel de desarrollo de capacidad humana los estados que se pueden de conciencia que se pueden accesar el nivel de mindfulness del grupo el proceso de co-hosting entonces tiene cinco dimensiones que se está midiendo y comprobando a través de otras herramientas de nivel de acceso o desarrollo de salud de etapa de conocimiento de ese tipo de cosas entonces cada uno tiene su propia herramienta el systemic leverage lambda C tiene una ecuación matemática systemic leverage index que mide a cada nivel de la organización es su capacidad de trabajar con las metas y los insumos y traducirlo y esta resiliencia tiene otra ecuación de ese modelo dinámico de flujos y niveles una ecuación diferencial para calcular el nivel entonces a primer nivel a través de unas preguntas uno estima el nivel que tiene y eso es a nivel de la ecuación a nivel de cada uno hay una herramienta para ir a validar o desconfirmar lo que se está buscando para buscar más evidencias y a nivel de la geometría hay varias otras dimensiones que se pueden explorar entonces cada una de estas tiene una herramienta así epimimética en N ecuación diferencial para resiliencia un simulador y sistema de map para el systemic leverage el agreements evidence map que está en el libro de ecocinomics de cómo medir el nivel de los acuerdos la experiencia con la encuesta el co-hosting con esas cinco relaciones que voy a mencionar y con el propósito qué tanto es el propósito la conexión la diferencia y cuánto se entrega la gente a el cubo es qué porcentaje de la gente está conectada con el propósito y servido y cuál es la meta global y la diferencia entre el nivel estatal entonces eso muy rápido y hay white papers que hemos escrito describiendo las mates y las geometrías pero cada uno tiene una herramienta para profundizar y validar y desconfirmar lo que estamos buscando en las evidencias de cada uno de estos vale si te parece falta mucho trabajo entonces parte de la invitación también a los que están en práctica es aplicarlo y a ver qué estamos aprendiendo y de los matemáticos gente de geometría o de estudios organizacionales ayudar a profundizar nuestro entendimiento de este campo de ecuaciones si te parece bien para ir finalizando ya con una última pregunta si te parece bien vamos a profundizar un poco en el concepto de sistémica porque es un concepto que aparece ya muy presente en el ámbito del diagnóstico sistema sistémica el ámbito colaborativo el ámbito de red y aún siendo un concepto muy antiguo porque es un concepto muy antiguo que después se vuelve a poner de manifiesto en los años 70 con Bergellinger con Satir ¿hoy día crees que dentro del ámbito organizativo entienden plenamente la dimensión del concepto de sistémica cuando abordan un análisis de abundancia con vosotros o se lo tenéis que explicar? Aquí es donde yo pienso que la gente no lo entiende perdón está buscando aquí tenemos tres definiciones de qué quiere decir a muy grande escala obviamente hay mucha sutileza pero mucha gente dice que son sistémicos entienden pero qué quieren decir con eso y yo veo que a nivel bajo lo que quieren o del campo de acuerdo lo que quieren decir es ven muchas partes hay muchas partes aquí de alguna forma están conectadas y puedo empezar a ver consecuencias de lo que estoy haciendo entonces así lo entienden mucha gente pero parte del pensamiento sistémico también es como cambiar el sistema y ver las estructuras dentro del sistema entonces no es nada más ver partes sino ver también sus dinámicas si son teorías de complejidad si son teorías dinámicas de sistemas de Bertalanfi de Perioshri pero empezar a ver hay ciertos arquetipos estructuras entonces cómo podemos trabajar con los elementos que están interrelacionados uno nivel bajo o empezar a trabajar con las estructuras y cambiar reconocer y cambiar y ajustarnos a las estructuras sistémicas o decir que nosotros vamos a generar todo un sistema de estructuras sistémicas son muy distintos niveles de lo que entiende la gente por decir sistémica pero veo que yo en la maestría en la administración donde doy clases ahí en México por ejemplo pero igual cuando estoy en Harvard otros lados veo que mucha gente no entiende bien la parte sistémica yo diría no hemos sido exitosos en decir es una forma básica de ver el mundo y nada más ver en donde yo doy clases o doy pláticas o me invitan o donde tengo relaciones en universidades o organizaciones a nivel global hay muy poco enfoque sistémico habrá una sesión que otra algunos profesores o maestros o líderes que trabajan así pero mucho mucho sigue siendo muy lineal y muy lo que yo llamaría por ejemplo en las fundaciones en Estados Unidos se trabaja mucho la idea de teoría de cambio algo A tiene efecto B para impacto C punto ni siquiera hay retroalimentación entonces la gente sigue intentando simplificar mucho 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 y entonces veo que nosotros como profesores de sistemas no hemos sido exitosos en que sea incorporarlo al nivel más profundo de una manera de ver el mundo obviamente hay programas donde sí lo hacen muy bien yo diría los programas ingenieriles tienen más éxito es ahí donde lo aprendí yo como ingeniero trabajar así desde el inicio de mi carrera pero yo diría en la mayoría de las escuelas aún no es muy típico lo ven como una optativa que puedes tomar pero no es la parte no es básico dentro del sistema no interpreta todo es mi perspectiva estoy convencido de que con vuestro trabajo se conseguirá entender el concepto de una manera mucho más profunda te invito Jim a hacer una pequeña recapitulación y damos paso a Isabel para el cierre de esta sesión de la sesión del día de hoy muchísimas gracias por contestar estas preguntas encantado como siempre lo que pretendo aquí son dos cosas uno basado en los últimos comentarios de los sistemas he sido partidario profesor intentando promover la idea de pensamiento sistémico dinámica de sistemas pensamiento sistémico estratégico 27 años como profesional y creo que hemos tenido muy poco éxito lo que intento hacer con esta forma de entrar es basado en la experiencia y los resultados es preguntar a la gente ¿estás logrando los resultados que sabes que eres capaz de lograr? no lo que deberías de hacer no lo que te digan otros que deberías de hacer sino tú en este grupo con este propósito yo sé que somos capaces de lograr lo siguiente ¿lo están logrando? no punto segundo ¿tienes la experiencia que quieres? ¿estás más hacia la escasez o más hacia la abundancia? ¿tienes preferencia? ¿estás viviendo tu preferencia? si no y vemos que según las encuestas 70-80% de la gente no está en Gaze no está con compromiso con lo que está haciendo le apaga sus luces estar en el trabajo en muchas relaciones entonces ¿por qué? ¿por qué aceptar eso? entonces basándolo en experiencia resultados regresamos a entonces eso obviamente tiene que ver con interactuamos y eso te puedes hacer la pregunta si es la interacción es nada más un acuerdo de qué información usamos y cómo lo trabajamos entonces podemos cambiar eso y ¿cómo cambiar los acuerdos? lo que ya estaremos haciendo la tercera sesión ya invita la necesidad de pensamiento sistémico de empezar a entender desde las letras la economía política cultural social desde ingeniería de las ciencias cómo probar lo que podemos hacer y hacer un test una prueba a ver si se puede y a ver cómo cambia cuando cambio mi sistema cómo cambian mis acuerdos cómo cambia eso cómo interactuamos y nuestras experiencias resultados entonces poniendo esto como primera a primera vista ya invita a la gente a decir pues ¿cómo voy a hacer eso? pues a través de pensamiento sistémico pero lo están pidiendo versus nosotros diciendo que deberías de y para acabar como hice en la primera sesión es porque la pregunta es si empiezas con escasez si empiezas con decir no a la creatividad humana estás diciendo sí a apagar la luz la energía disponible cuando nos juntamos los seres humanos es infinita entonces si decimos sí a la escasez estamos diciendo no a la creatividad humana ¿y por qué? ¿para qué? versus decir un sí a la creatividad humana que sí les invité un propósito invité a gente capaz podemos aprender eso es lo que hacemos como seres humanos podemos vivir con muchos mejores resultados podemos aprovechar muchísimo más la energía que ya está y dejar de apagarla la apagamos yo diría en la mayoría de los casos porque no nos damos cuenta que se puede hacer otra cosa por eso es nada más un acuerdo abriendo la caja de Pandora es nada más un acuerdo y ya podemos empezar a preguntar ahora en la siguiente sesión de cómo cambiar esos acuerdos cómo cambiar esas experiencias para aprovechar la energía que ya está con las ganas que ya están con el compromiso que ya está y los problemas que nos enfrentan hoy desde muy muy bajo nivel de que no quiero ir a trabajo o qué voy a hacer o qué hacer en esta pandemia que estoy muy desconectado hasta los objetivos de desarrollo sostenible son todos problemas que nosotros enfrentándolos de manera de escasez apagando nuestra luz no vamos a poder hacer nada y el hecho es en la situación que estamos versus podemos decir un sí a nuestra creatividad y abrirnos a la pregunta indagar qué podemos hacer qué podemos probar para hacer otra cosa porque con un sí lo que tengo muy claro es los resultados son mucho mayores los multiplicadores de la energía puesta por el ser humano son muy arriba un millón de veces literalmente entonces con ese nivel de energía sí podemos hacer mucho y la energía ya está en nosotros dejemos de apagarla dejemos de hacer cosas que van contra lo que nosotros queremos lo que nosotros preferimos y para hacer eso tenemos que darnos cuenta de ser conscientes de los acuerdos que tenemos y cómo trabajar con ellos entonces esa es la invitación y con eso se agradece mucho mucho la invitación del centro de liderazgo de tecnología de la OPM Isabel Fali todo el equipo del ITD de todos nuestros compañeros que están en esto en el Institute for Strategic Clarity en nuestra red porque es un sí a la humanidad y dejemos de decir no y les agradecemos muchísimo y esperamos tener su participación y compartir esto y conectar con nosotros es muy fácil Institute for Strategic Clarity es Clarity.org o a través del centro conectar y decir esto me interesa aquí quiero contribuir aquí quiero traer mi energía promover esto en el mundo les agradecemos mucho mucho que hayan dicho que sí todos necesitamos sí a nosotros mismos y a ser humanos y juntos si podemos les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes y compartir lo que observan y es mi energía y mi compromiso muy alto gracias gracias Isabel muy bien pues muchísimas gracias Jin ojalá que nos vayamos haciendo conscientes de esa energía y vayamos profundizando contigo en esta ciencia de la abundancia y vayamos aprendiendo a enfocarla entre todos muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a Fali y a Antonio al equipo que está detrás y nada nos vemos en dos semanas para seguir profundizando un poquito más y llevando esta abundancia a un nivel más de la organización así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Jin y nos vemos pronto perfecto gracias adiós muchas gracias gracias a todos y nos vemos en el próximo Gracias.